1, 2, 3 Con la A se dice avión Muy buenos días, chicos. El día de hoy nos encontramos de nuevo en nuestra clase de comunicación. Y hoy vamos a aprender acerca de la vocal A. A, la vocal A. A, nuestro propósito del día va a ser aprender a escribir la letra A mayúscula y la letra A minúscula. ¿Sí? 1, 2, 3 Pero vamos a empezar reconociendo las vocales. Yo sé que muchos de ustedes ya vienen recordando, sabiendo cuáles son las vocales. ¿Ya? Así que vamos a recordar cuáles son. A ver, y para ello les he traído un pequeño jueguito. Así que vamos a hacerlo juntos. Adelante. Muy bien. Ahora continuamos con más palabras. Recordad, las palabras son arpa, araña y avestruz. Muy bien, chicos. ¿Qué te ha parecido? ¿Recordaste cuáles son las vocales, verdad? A, A, E, I, O, U. Observa muy bien cómo estoy moviendo mis labios para pronunciar cada vocal. ¿Sí? Hoy, en esta clase de hoy, en esta semana, vamos a aprender sólo la letra A. En las siguientes semanas iremos aprendiendo las demás vocales. ¿Sí? A ver, entonces, pronunciamos todos juntos la letra A. A ver, otra vez. Letra A. Observa cómo mis labios se mueven para pronunciar. Hagámoslo juntos. ¿Sí? A ver, nos escuchan. Muy bien. Ahí está. Letra A. Muchas palabras se escriben con la vocal A. A ver, ¿qué palabras empezarán con A? ¿Quién me dice? A ver. Uy, ahí está participando. Allá también. Muy bien. Acá también están levantando su manito. Allá también. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a escribirla también, como se escribe en nuestro cuadernito. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Después de aprender a reconocerla, ¿sí? A reconocerla, cómo se pronuncia, y también a reconocer, a recordar algunas palabritas con A. Por ejemplo, araña, avión, amarillo, azul, y muchas palabras más, vamos a hacer una pequeña lectura, ¿sí? Les he traído una pequeña lectura que se llama Ana la Araña. Vamos a leerlos juntos. Junto con tu profesora. Adelante. Muy bien, chicos. Después de haberlo leído, te invito ahora a que reconozcas la vocal A en esta lectura, ¿sí? Que le digas a tu profesora, que levantes las manitos, ¿cuál es la letra A en esta lectura? Que cuenta de nuestra araña Ana, ¿verdad? Dice que Ana se va a Australia y usa un atuendo color azul. Muy bien, chicos. Entonces, después de esto, ya estamos listos para trabajar nuestra actividad en el cuaderno. Ya colocas la fecha de hoy. No te olvides de hacer tus márgenes con color rojo. Y vamos a empezar a desarrollar nuestra ficha de trabajo que al finalizar esta clase lo vas a tener. Además, te he traído un trabajito para que pegues con lentejuelas toda la vocal A en mayúscula y en minúscula. Y eso se lo vas a presentar a tu profesora. Muy bien, chicos. Entonces, te invito a trabajar y hacer manitos a la obra. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.